Ya me la sé. Ya, por favor, por favor, por favor, ya, por favor, ya, ya, por favor, ya. A ver, a ver, a ver, cámara, cámara. ¿Qué traen aquí? Oh, nada, pues ¿qué les hizo la morra? Ay, tú siempre viendo por la chola, Diablito. Pero no te preocupes, tenemos todo controlado, ¿qué no? Sí, ya vi, ya vi, pero ¿qué pasó? ¿Por qué le pegan? Es que yo no hice nada, yo nada más venía a buscar a mi tío. ¿Quién te dio permiso de hablar, eh? Se aguanta, yo quiero... Eh, ya, ya, a ver, diablo, esto es cosa de viejas, ¿eh? Tú no tienes absolutamente nada que hacer aquí porque yo soy la jefa de las morras, ¿cómo ves? Pues con la novedad que el barrio no es de ustedes, mija, sino de los cholos de la estrella y yo soy de esos, ¿cómo ves? Esto lo vas a ver el balde. Ah, pues yo mismo se lo voy a decir, mija. A ver, levántate, ¿tú qué es aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas o qué? Es que vengo a buscar a mi tío y me dicen el rado. Sabina, tú debes ser Sabina, ¿no? Eh, ¿ya oyeron?